Voy a preparar una receta muy simple ¡Fácil! ¡Como el A, C, B! A, B, C, como sea El hechizo será poderoso ¡Todo se volverá el perezoso! ¡A jugar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Ven, ven, divertidas! ¡Todos pueden jugar! ¡Canta! ¡Y corre! ¡A jugar! ¡En la cita vamos a disfrutar! ¿Dónde estaba? Buscaré los ingredientes que tengo que mezclar Según mi receta, solo necesito seis Mi vida será maravillosa ¡Todos se volverán perezosos! ¡A jugar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Ven, ven, divertidas! ¡Todos pueden jugar! ¡Canta! ¡Y corre! ¡A jugar! ¡En la cita vamos a disfrutar! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Wow!